Hola amigos de Android NRD, nos encontramos hoy aquí para hacer el unboxing de mi nuevo Chromecast. Estoy feliz porque acabo de recibir mi nuevo Chromecast, ahora solamente me falta la televisión. Vamos a ver que tenemos aquí adentro en nuestro, o en mi, Chromecast nuevo. Vamos a ver, hacer este pequeño unboxing. Tenemos aquí este pedacito de papel. Retiramos. Lo que es la caja principal, la tiramos para allá y vemos aquí, a ver como se abre esto. El glorioso Chromecast. En la caja están las direcciones para uno poder conectarlo a su TV. Y aquí está el dispositivo. Que me va a hacer feliz por un buen rato. Vamos a ver que más tenemos en la caja. Tenemos el cable micro USB. USB para conectarle la corriente junto con su pequeña fuente especial. Mi televisión quepa perfectamente y no tenga que conectárselo. También trae este adaptador HDMI. Para eso mismo, por si en la televisión no hay mucho espacio. Para el Chromecast solo podemos conectar esto para tener una pequeña extensión. ¿Qué más trae la caja? Veo aquí una cuestión. Ah no, no trae más nada. Aquí están lo que son las instrucciones. Muy, muy pequeñas. No son para ciegos. Y nada, este es el pequeño unboxing de lo que es el Chromecast. Más tarde les doy a dar un review a ver qué tal me funcionó. Muchachos, androides, nos vemos luego. Licee campeón. Licee campeón. Licee campeón.